Bienvenidos a 6Gamers Hola mundiales, bienvenidos nuevamente a las aventuras de G-Man en Call of Duty Mobile en otro random. Hoy, como se imaginarán, aprovechando la hora que lo vean tempranito, vamos a darle a la reacción del pase que ya salió. Y obviamente, yo sé que muchos esperan ver este hermoso pase con la esencia de su canal. Así que vamos a ver qué hay de nuevo, vamos a ver las recompensas, pero también vamos a ver qué habilitaron de nuevo de la temporada. Recuerden que todo el contenido no estaba disponible, todavía va a ir llegando progresivamente. Para saber todo, les dejo un link aquí arriba a nuestro video hablando acerca de la actualización para que no se pierdan de nada. Recordemos también que el pase ahora va a ser diferente, no vamos a tener las misiones que acostumbrábamos. Ahora va a ser toda una aventura a ver qué carrizo nos sale como misiones, como experiencia. En pocas palabras, va a ser algo totalmente diferente y que lo vamos a disfrutar mucho, yo creo que sí. Ok, ya está cargando el juego, vamos a ver qué vamos a tener. Obviamente nos van a bombardear con el trailer de la nueva temporada, ya muchos lo habrán visto, se filtró hace... Pero igual vamos a reaccionar el aquí, verlo más detallado, más en calma y que nos den las dos skins y el vistazo previo a las que vamos a tener en el pase. En lo personal, prefiero a la mujer. ¡Ajá! ¡Aquí vamos! Este es donde las leyendas son hechas. Call of Duty Mobile 616, había una vez en Ross, ya tenemos a Ross, el salón no ha llegado todavía, la primera skin, la segunda skin y las armas, claro que sí. La verdad el estilo está... no soy tan fan del viejo este, pero tiene lo suyo, tiene su encanto. Me recuerda una actualización de Free Fire hace mucho tiempo que era más o menos así. De hecho, cuando regalaron el pase fue algo así de vaquero y esa onda. Yeah baby, what's up on a time? Eso está interesante de ver quién rayos es ese personaje, si va a ser un evento, si va a ser algo del pase. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ya estamos dentro del juego. Vamos directamente a lo que vinimos, a comprar ese pase muchachos. Ok mundiales, ya estamos aquí. Vamos a comprar el pase, vamos a reaccionar a todas las recompensas que vamos a tener. Ustedes saben que yo soy amante de darle y ganármelas todas poco a poco. Pero aquí vemos que si compramos el pase normal, tenemos 25% de experiencia extra para hacer la subida del pase por cada nivel. Y si obtenemos el pase premium, aparte del bono de experiencia, tendremos ya un par de recompensas más, entre ellas las dos aquí. Pero bueno, vamos a darle con calma, no hay apuro. Vamos a darle con el pase normalito, a adquirir. El cowboy es nuestro. Bienvenido, vaquero. Únete al equipo, aunque no creo que tú se mucho. Ufff, las skins están muy bonitas. Al menos este estilo. Porque el de vaquero solo, vuelvo y repito, no me gusta mucho, pero así está muy 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 chévere. Y es la outload, que la gente no sé por qué pensaba que nos iban a dar una outload normalita, básica, pero no. De hecho es épica. Y se ve bastante chévere, la verdad. Me gusta. Un revólver. Vamos a ver si se ponen otra de las pilas con los revólver. Yo los llegué a usar en la temporada antepasada, pero preferí volver a las pistolas. Porque los revólveres quitan más, pero a veces son más lentos para disparar. Bueno, a veces no, son más lentos para disparar. Así que... Cada quien entre gustos y colores. Una mina. Otra más para no verla mientras estoy jugando. Y eso que esta es toda roja. O sea, yo soy experto en no ver las putas minas. Mi baby Yoda se sentiría orgullosa porque sabe que estoy diciendo una verdad verdadera. Muy bien muchachos, vamos a analizar esto rapidito. Ok, tenemos granada, tenemos puntitos. Ah, mira, ahora tienen el loguito. Ay, qué bonito, qué estilizado, qué elegancia. Pero vamos a ir pasando rápido el pase. Una mochilita por acá. La granada. Y la siguiente arma a nivel 10. La AK-117. Con la skin de la mina que estábamos hablando. Y la skin de la mujer que es la que a mí en lo personal me llamó más la atención. Una de las que vimos en el trailer es por ruleta. Y puede que es la última que vimos también. Pero yo en lo personal sabía que esta era la segunda del pase. Y me interesa más esta que la que ya tuvimos. Porque no sé, me parece más bonita, mejor diseñada. A mi voz me parece un simple voz con un coplo y mal hecho de Woody. Así que es mi opinión personal. Arriba de ella tenemos la Outload normal. Que esa la van a tener los que tengan el pase gratis. Van a tener la Outload normal. Así que no se desesperen. Simplemente suban de nivel muchachos. Y ustedes también van a poder disfrutar de esta arma. Tenemos skin para la actitud de mecánico en el Battle Royale. La de médico. El paracaídas. Otra granada. Dos granadas de hecho. La M4 LMG. Otra vez con el estilo este que me gusta. El headstroke. Se llama el estilo. Tengo que aprendérmelo. Y la escopeta. No está mal, no está mal. Este diseño la verdad no me gusta mucho. No estoy muy fan de él. Por aquí dejamos un explorador. Pero este estilo rojo con negro. Me gusta. La verdad es que sí me gusta. Y la versión magma así prendida. Me encanta la de headstroke. Y lo que estamos diciendo. De hecho el vehículo así se ve bastante chévere. La quiero desbloquear. Ajá. Aniquiladora. Esta pistola mucha gente pensó. Que iba a ser una racha. Que iba a ser una actitud. Y realmente es un arma. Ya está de hecho en el Battle Royale. Está la aniquiladora. Y es brutalísima. Quita lo que le da la gana. Está en grado legendario. Y... Pega muy duro. Pega bastante duro. Así que vamos a ver qué tal nos va con ella cuando la desbloqueemos. El payaso. La granada cegadora. Esto parece una víbora. Me gusta. Lo mismo. Y vamos a nivel 30 con la LK24. O headstroke. Que es skin. Sí me gusta. Y sí la quiero. Otra mochila. No soy muy fan de las mochilas tampoco. Paracaídas. Y aquí vamos con... La versión Dark Victorian del mecánico. Y el escudo. Bien. Bien allí. Estas placas que la verdad tampoco las uso. O sea, por favor. Belleza la que sale ahí del canal. Suscríbanse por cierto. Cuchillo Bandit. Ninja Dark Victorian. Y seguimos avanzando. Otro... Paracaídas no. Otro... Planeo. No sé. Ardillita loca. Pistola Bandit. Bien. Y... Como último. Pero no menos importante. Tenemos... La MCMC. Wild West. Que es el estilo vaquero. Que supuestamente va a estar muy buena. Yo he estado probando la... La MCMC. Normal que yo tengo. Y la verdad no me... No me llama tanto la atención. Porque... No la domino muy bien. Combaté cuerpo a corrupción. Pero hay gente que le va excelente. Bien por ellos. Disfrútenla. Yo voy a hacer el intento. Porque por algo la arma de nivel 50. A ver si la agarro a la práctica. Pero... En lo personal. A mí... No me gusta mucho. Yo. Prefiero otros subfusiles. Y arriba tenemos... La AK-17... 117 Bandit. Que... Mucha gente no estaba seguro. Que rayos íbamos a tener aquí arriba. Porque no se veía bien en las filtraciones. Pero... Ya ven que es un arma. Que... Pueden apelar a llegar a ella. Muchachos. No está tan difícil. Porque ahora... No es misiones. Sino que estamos todos relativamente igual. Porque es simplemente subir mientras jugamos. Y... La única ventaja que tiene el pase... Aparte de las recompensas. El comprarlo. Es el bono de experiencia. Del resto... Todos estamos... Como iguales. Y... Por último. El marquito Frontier. Que... No está de más. Un marquito de temporada. Todo chévere. Todo cool. Y vamos con la siguiente sección. Esto fue eliminado. Aquí no lo ponen. Juega de cualquier modo. Complete tareas de temporada. Para obtener puntos de experiencia. Del pase de batalla. Ya no de ahí tenemos tarea. Ahora es lo que le estaba diciendo. Jugar. Battle Royale. O multijugador. Ojo con esto. No tiene que ser igualado. Puede ser un multijugador normal. Para poder subir el pase. No hace falta que se vayan a igualadas. Sobre todo este mes. Que vamos a estar con el tema del torneo. Calmados. Escúcheme bien. Lo repito. Ir a multijugador normal. Sube el pase. Así que tranquilos. Del resto. Pues. Si se que irán llegando. Una que otras misiones. Especiales. Que nos darán más experiencia. Y cosas así. Pero. Ya iremos viendo eso. Vamos a ver. Vamos a ver que nos ofrecen aquí. Ok. Es como un arte. Es un cómic. Que nos irá narrando. Una historia. Bien. Se me ocurre un buen par de ideas. Para un video con esto. Y bueno. Un cómic. Nada mal. Y bueno muchachos. Eso sería todo por el pase de batalla. Vamos a ir a ver. Que demonios. Se desbloqueó. Con el. Con la actualización de ahorita. En el apartado de eventos. Tenemos. Eventos diarios. Lo mismo. De temporada. Nuevo. Ok. Campo de enfrentamiento. Practica multijugador. Mejora tu habilidad. Y consigue valiosas recompensas. Perfecto. Mata 10 enemigos. Con fusiles de asalto. Nos dan puntos de experiencia. O sea. No se han ido del todo. Pero. Si son diferentes. Porque las recompensas. Ahora se basan. En la experiencia. Que necesitamos para subir. Con lo mismo aquí. Van como mejorando. Las misiones de temporada. Me parece. Perfecto. Que lo hagan así. Porque si se fijan. Arribita. A la derecha. Está la duración. Del evento. Que va a cubrir. Toda la temporada. Así que. Perfecto. Me encanta. Que hagan estas cosas así. Porque. Nos van a mantener entretenidos. Y vamos a tener. Mucho que hacer. Y mucho que documentar. Para el canal. En destacado. ¿Ha cambiado algo? No. En más. Vamos a ver. Bonos de ganador. Modo multijugador. Modo. Ah. Ok. Hay un bono activo. Ahorita. Que va a estar activo. Hasta. El. 3. De. Este mes. Que. Está corriendo. De. Que si ganan una partida. Ya sea en multijugador. O battle royale. Van a ganar un poco más de experiencia. Así que aprovechen eso muchachos. Aprovechen eso. Algo me dice. Que va a ser mucho más rápido. Subir al pase. No sé. Tengo el presentimiento. De todas maneras. Ya iremos viendo. Qué tal se nos da. En los modos de juego muchachos. Miren que dice. Que ya llegó. Captura la bandera. Destacado. Tenemos captura la bandera. Ross. Que está disponible. Desde que llegó la actualización. Duelo 2 vs 2. Pero el nuevo de hoy. Es captura la bandera. Así que. Esperen un gameplay. Probando este modo. Probablemente. Un par de días después. Acuérdense que también. Estamos dando con las series. Para que las vean allí. Pero probablemente. El siguiente video. Que venga. Después de este. Sea. Probando este modo. Así que. Nada muchachos. Espero que les haya gustado. Lo vamos a dar hasta aquí. Y esa ha sido. Nuestra. Pequeña review. Al pase de batalla. Le vamos a estar dando. Con todo. Y obviamente. Trayendo. Manqueadas. Brutales. Al estilo. G-Man. Ahora. A ustedes les toca. La parte importante. Y con la cual. No seríamos nada. Que es. Suscribirse. Allá bajito. Y darle a la campanita. Para activar las notificaciones. De cuando subimos video. Y como sabremos. Que esto les gustó. Pues dejen un buen like. Allá bajito. Y un comentario. A ver. Que les parece el pase. Y que les parece. Esta temporada. En general. Pinta. Interesante. Síganos. En nuestras redes sociales. Apareciendo. Por acá. Y obviamente. En el tiktok de abachi. Porque estamos. Subiendo cada locura. Que se nos atraviesa. Además. Si quieren apoyarnos. Solo para aquellos que puedan. El patreon. Está bajito. O el código. Sí. El código 6gamers. En la tienda de Epic. O en Fortnite. Si van a comprar pavos. Y obviamente. Si juegan Fortnite. Sin más nada que decir. Nos vemos. En la siguiente banqueada. Chao.